Yo pienso que sí, como ha dicho dos días atrás, sería una noche mágica, fue lo que ha pasado. Hay que mencionar el equipo que ha estado fenomenal, ha jugado muy bien y la afición. La afición ha hecho un trabajo fenomenal, siempre apoyando desde el principio al final y estamos de enhorabuena. Muy bien, ¿qué te voy a decir? Fue una noche perfecta. Ha dado una entrevista dos días atrás, ha dicho que sería una noche mágica y fue lo que ha pasado. Hay que mencionar el trabajo que el equipo ha hecho, todo el partido, la intensidad, ha jugado muy bien y obviamente la afición. La afición ha estado de puta madre, como se dice en España, y nos ha apoyado mucho y nos dio mucha fuerza para poder ganar bien. Y con un partido que estaba complicado, porque 2-0, independientemente de ser contra quien sea, es siempre complicado remontar. Pero hoy la noche fue perfecta. Una noche mágica para mí, porque obviamente no puedo mentir que estoy muy contento por marcar tres goles y aumentar mis cifras. Pero lo más importante fue el equipo, el equipo ha estado muy bien, intensa, ha jugado bien y fue una noche muy bonita. Por veces el fútbol es una caja de sorpresas. Hicimos un partido muy bueno ahí contra Barcelona, después hicimos un mal partido ahí en Wolfsburg. Ahora esta noche hicimos un partido muy bueno, así que es complicado. También demuestra que la Europa, los equipos están cada vez mejor, muy fuertes y los partidos son siempre complicados de ganar. Pero hoy fue una noche perfecta, el equipo ha estado muy bien y merecemos pasar. Fue como que él entrenando todos los días conmigo, sabe mi potencial de patear el balón. Me ha dicho para correr despacio, que sea sin fuera y voy a marcar gol. Y fue lo que ha pasado. Muy contento, continuando trabajando siempre, todos los días, para ser cada vez mejor. Y los frutos vienen arriba siempre. Quien trabaja Dios ayuda. ¿Cómo no? ¿Por qué no? Ya estamos ahí, un paso, todo es posible. No solo Real Madrid, pero City, que ha pasado también, que nadie a lo mejor esperaba. Como he dicho antes, el fútbol es una caja de sorpresas y todo puede pasar. Pero yo estoy muy ilusionado, contento, que estamos a un paso importante de llegar muy lejos.